Comienza entonces a sonar nuestra banda Infanto Juveril Vamos a recibir en primera instancia Se aproxima el jardín de infantes Ulises y Lian Morelo Anexo Chalacea Fuerte el aplauso Se acercan al palco oficial Se creó el 28 de marzo de 2005 Bajo la resolución 196 barra 05 Con una matrícula de 18 alumnos Que conforman sala múltiple Con niños de sala de 4 años y 5 años Dicha gestión la realizó la directora de la escuela primaria Noemí Ponce Desde el Ministerio de Educación Se dispone que debía pertenecer al jardín más cercano a la localidad de Chalacea Por este motivo pasa a tomar el nombre de jardín de infantes Ulises Lian Morelo De Obispo Trejo pasando a ser planta funcional a cargo de la directora profesora Carina del Valle Paez Actualmente la sala está a cargo de la docente Sandra del Rosario Quintero En carácter interino Funciona en el mismo edificio de la escuela primaria Y nosotros los aplaudimos bien fuerte La comunidad educativa del jardín de infantes Ulises Lian Morelo anexo Chalacea Y ya se aproxima el centro educativo doctor Arturo Capdevila El aplauso para recibirlos 21 de junio se procede en el año 1934 A la apertura de la escuela nacional número 323 Creada por el Consejo Nacional de Educación Designando como director al señor Ángel Antonio Leiva El 27 de junio comienza el dictado de clases El total de inscriptos fue de 30 varones y 24 mujeres Funcionaba en un local cedido por el señor Pedro Giordano El 2 de marzo de 1951 El señor José Sixto Mariño Por aquel entonces director de la escuela Recibe el nuevo edificio escolar Constituido y construido por el Honorable Consejo Nacional de Educación El 31 de diciembre de 1974 El Consejo dicta la resolución La que en respuesta al expediente Establece la conversión de esta escuela común Con albergue AEXO En el año 1977 se pone en marcha el albergue Con un total de 9 alumnos 3 mujeres y 6 varones Le damos el aplauso enorme entonces Al Centro Educativo Arturo Capdevila Hace su paso el IPEM 432 El aplauso para el anexo Chalacea Creado el 14 de marzo del 2000 Por iniciativa del docente Miguel Maldonado Director de la escuela primaria Arturo Capdevila Conjuntamente con la gestión del señor Ariel Inga Apoyado por la comunidad educativa Y los recibimos con un fuerte aplauso A los miembros del Centro Educativo Eduardo Pérez Pulnes De Las Bandurrias Así los recibe la comunidad de Chalacea Con este enorme aplauso Centro Educativo Eduardo Pérez Pulnes Las Bandurrias Se aproximan entonces al palco oficial Para poder brindarles un muy fuerte aplauso A los estudiantes que hoy Realizaron su promesa de lealtad a la bandera Ahí está, pasan frente a las autoridades En este palco oficial En esta hermosa avenida Que ha sido el marco especial Para este día tan especial Para sus abanderados y escoltas Y para toda su comunidad educativa Le damos la bienvenida A continuación al Centro Educativo Federico Salman De Pozo del Moro Presente en este desfile Se acerca el Centro Educativo General José María Paz Maquinista Gallini Fuerte el aplauso Para los integrantes de esta maravillosa institución Que hoy Nos hace el honor de estar presente Centro Educativo General José María Paz Otro gran héroe de nuestra patria Oriundos Una escuela posible Abre nuevas oportunidades ¡Viva la patria! Dice este hermoso letrero Nosotros le contestamos ¡Viva la patria! La escuela Federico Salman Centro Educativo de Pozo del Moro El aplauso bien fuerte Para sus estudiantes Y su comunidad educativa Centro Educativo Joaquín Víctor González De La Posta Le damos la bienvenida también Al Centro Educativo Mariquita Sánchez de Thompson De Santa Isabel Fuerte ese aplauso Para estos alumnos y alumnas También a sus directivos El eterno agradecimiento Por estar presentes En esta mañana Recibimos A continuación Al Centro Educativo De nivel medio Y PEM número 432 De Capiza de Citón Van haciendo su paso Cada uno de los integrantes De todo Recibimos con un fuerte aplauso Entonces ARIPEM 432 Centro Educativo De nivel medio Está haciendo su paso Entonces A esta hora Frente Al palco oficial Donde se encuentran Las autoridades El aplauso bien fuerte Para ellos Integrantes Del Club Racing De Chalasea Hace su paso Frente al palco oficial En este momento Fuerte La Capiza San Pedro De Chalasea Se aproxima también El museo De la localidad De Chalasea A sus integrantes A quienes vamos a recibir Con un muy fuerte aplauso Comienzan entonces Su desfile Van a pasar Frente al palco oficial Los miembros Del museo Les vamos a dar Un fuerte aplauso Bien fuerte Bien cálido Saludan entonces De manera oficial A las autoridades Que se encuentran En el palco Activo de bomberos De Obispo Trejo Fuerte Fuerte ese aplauso Para estos héroes Que cuidan De nuestras vidas En cada uno De los momentos Esta tarea Que es Su vida Dedicada Al servicio Comunitario A la ayuda Del prójimo Bomberos Voluntarios De Obispo Trejo A continuación Con el pecho Inflado De orgullo Y un fuerte aplauso Los veteranos De Guerra De Malvinas Presentes En este desfile Viva la patria Chalacea Viva nuestras Islas Malvinas Viva nuestros Héroes El agradecimiento Eterno E incansante Fuerte el aplauso Integrantes Del poder policial De la provincia De Córdoba Con asiento Aquí En la localidad De Chalacea Este Gran destacamento Con todos Sus integrantes Encabezado Por su abanderado Sus escoltas Y el cuerpo Activo El aplauso Bien fuerte De todos Los presentes Hace su paso Oficial Frente al palco El destacamento Chalacea Policía De la provincia De Córdoba Todo en este Marco musical Magnífico Con nuestra banda Infanto Juvenil De Villa Santa Rosa De Río Primero De la provincia 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 De la provincia